Alfonsina Stormy Alfonsina Stormy Alfonsina Stormy Alfonsina Stormy Alfonsina Stormy Tenemos prisiones nuevos, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas y te hallás como en sueños, dormida alfocina, vestida de amor. Música Renace el canto de la caracola, los bozos que te extrañan hoy te llaman y en el lecho del mar es una ronda con las sirenas chiquititas que te abrazan. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Uh, 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 ¿quién anda por ahí? Son los ladrones que buscan a Santana y Santana no está aquí, está en el jardín regando las plantas para el mes de abril. Sacaremos este bulto que estorba aquí. Uh, 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 ¿quién anda por ahí? Señores dueños de casa, tengan fuertes su bandera, he venido a ser desarte levantando la antena. Seremos este bulto que estorba aquí. Soy la reina de los mares, si ustedes me quieren ver. Arriba, muchachos, que las patas son, y que viene mi recusada, y lo vuelvo a recusar. Arriba, muchachos, que las patas son, y que viene mi recusada, tengo mi bandera blanca. Arriba, muchachos, que las patas son, y que viene mi recusada, tengo mi cachá. Arriba, muchachos, que las patas son, y que viene mi recusada, tengo mi recusada, tengo mi recusada. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!